Se da la partida de la cuarta del programa, pique en el último lugar nomás y tampoco largó bien rapero el número dos. Va saliendo Valio a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Enigmático, tercero Jack Bauer, cuarto Tarantino, quinto abierta Maite Chumia. Luego han dejado a Paul Tax, más atrás Cantor. Así recorren los primeros 300 metros Valio por dentro, un pescueso sobre Enigmático. A un cuerpo tercero Jack Bauer, cuarto Tarantino, quinto Maite Chumia. Luego lo viene haciendo Cantor y el que comenzó a mejorar es Paul Tax. En los últimos 400, Enigmático por fuera va entrando a dominar Valio a cabeza. Tercero Paul Tax, cuarto Jack Bauer, quinto abierto nomás. En los últimos 250, Valio por dentro y Enigmático por fuera siguen peleando. En los últimos 100, Enigmático por fuera, Valio por dentro, cabeza a cabeza. Valio, Enigmático, Enigmático y Covalio. Los dos iguales y llegaron. El tercer lugar en línea, no más, Paul Tax, luego Tarantino. A continuación Jack Bauer, Torpedo, Cantor, Rapero y Maite Chumia. Llegada de fotografía en la cuarta del programa. Entre el número uno, Valio, con Juan Pablo Medina. Y el número ocho, Enigmático, con Leo Dampel Troche. Llegada de fotografía. Señores, se corre la cuarta y terminan definiendo Valio, número uno y Enigmático, número ocho. Vamos con la fotografía de lo que ha sucedido en esta cuarta carrera. Valio, escaso margen sobre Enigmático. Es buen caballo Valio, anda bien, se ha acomodado, se ha habituado a los mil metros de partida. Vino allí. Vino allí.